Mi reto es salir de ese salón de clase y seguir viviendo ese yoga que tanto predico y que tanto comparto todos los días de mi vida. Mi reto es ser una yogui en todo el sentido de la palabra, en todos los pasos que doy, en todas las áreas de mi vida. Voy a invitarlos a que conozcan esa yogui que hace esfuerzo para ser coherente y para mostrar la vida real de una persona que simplemente busca optimizar su ser. Una persona común y corriente, ofuscada, acelerada, que se ofusca en el tráfico de la ciudad, que pierde la paciencia con los hijos a veces, que corre como una loca en el carro para cumplir con todas las obligaciones y deberes, llegar a la guardería de los niños, mercar, correr, pagar aquí la nómina, hacer todo. Nada, una persona común y corriente, simplemente que es muy teso si te ponen cualidades como de maestra de yoga, porque entonces uno dice, ay, qué susto cargar con esa piedra del peñol encima de los hombros. Nada, una persona común y corriente buscando ser mejor ser humano, eso sí, muy coherente. Y cuando me he alejado de esa coherencia, he tratado de ajustar lo más posible. Si yo predico salud, por ejemplo, y me he pasado muchos meses enferma, con gripa, tan, lo que sea, busco a ver qué hay en mí que puede estar causando eso o qué hay que hacer para remediarlo, pero no tienen presentación no hacerlo. Súper coherente, sí, pero súper terrenal. Lo que te digo, no tengo ninguna aspiración de ser monje budista, ni de nada extraño, nada. Común y corriente, ser humano, mamá, hermana, amiga, hija, todo. Voy al gimnasio, troto, compro ropa, soy vanidosa, todo. Pero siempre con una intención profunda que también lo repito todo el tiempo, que no sea solo la vanidad por la vanidad, sino buscar como algo más, sentirme bien conmigo misma, estar cómoda en mi cuerpo, aprovechar todo lo que recibí de esta vida y volverlo multiplicado. Como con buena intención, pero lo hago. Me encanta la vida terrenal, me encanta vivir rico y muy rico. Pero busco como un perfeccionamiento, pero nada raro, ni elevada por encima del piso, ni mejor que nadie, nada, cero, Dalai Lama. Espiritualidad en la vida real. Súper importante para mí, trato de recordarme todos los días eso. Espiritualidad en la vida real. Gracias por ver el video. ¡Te lo dos nos doigna! ¡Te lo que está hecho!